Hola, hola. Hoy toca el turno a un maquillaje en barra de la línea Mouret, alta definición, maquillaje de lujo, por su textura sedosa se difumina con facilidad, presentación en barra, cobertura perfecta, obtén un maquillaje perfecto de alta definición, que cubre imperfecciones y simula líneas de expresión, dejando un acabado impecable. Hay tres tonos, perdón, Like Ivory, que está aquí, Natural Beige y, ay no sé cómo se pronuncia, Nutmeg, bueno ahí les dejo porque no sé cómo se pronuncia. Tiene un contenido de 8.5 gramos, esto fue en campaña 1 del 2016. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Este es el producto, es una barrita. Lo que me gustó de este es que sí es un poquito más cremoso a comparación de otros que he usado. También otra cosa que me gustó y que ahí no lo dice, pero se me hace, bueno es que, no sé si recuerdan que les hablé ya hace mucho, en mis primeros videos, de un maquillaje líquido de Yves Rocher, que te dejaba una sensación de piel aterciopelada. Pues con este me pasó igual, se siente la piel súper, súper suavecita, me gustó. En cuanto a cobertura, bueno ahí promete mucho. Cobertura media podríamos decirle. Les digo en cuanto a líneas de expresión, pues yo no les puedo hablar, pero no les dije que tono es este, ¿verdad? Es el Light Ivory. Bueno, no sé si se alcance a ver ahí. Es fácil de aplicar, cobertura media. Me gustó esa sensación que les digo que deja la piel aterciopelada, eso me gustó mucho. No te deja, digamos, una apariencia fea. No es una textura muy, muy, muy cremosa. Simplemente es de fácil de aplicación, no es nada que ver como el de Fuller, que ese sí, en mi piel no se podía aplicar. Y bueno, no, no tengo nada más que decir. Simplemente que a mí sí me gustó. Tal vez este tono no sea mi tono. Está un poquito más oscuro, tal vez. Pero es el más claro. Tal vez el Light Ivory. No, pero tal vez. Es que tiene como que un subtono rosita, no sé, yo lo veo como subtono rosita. Entonces por eso siento que no, tal vez no queda bien el tono, el tono, no el producto. En mi rostro, pero no sé. Si me gustó a mí, si tú lo has usado, me gustaría que me dejaras tu opinión en comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? Y esto es todo por este video del maquillaje en barra de alta definición de la línea Amouret, catálogo Arabella, contenido de todo 6.5 gramos, 8.5. 8.5 gramos con un precio de 60 pesos que yo sí volvería a comprar. Gracias por ver el video. Bye. Bye.